Hoy vamos a enseñaros una máquina que hemos adquirido en máquina de madera Y bueno pues es para que veáis que es lo que he comprado, que es lo que es la máquina que hemos adquirido Y sin más pues me parece a mi que la abro y bueno la desempaqueto y así ya os enseño lo que es Vamos a aprender los dos también porque es la primera vez que utilizo una máquina de estas Que utilizo y que compro, bueno que utilizar no, que compro una máquina esta es una mía Las que he utilizado ya estaban equilibradas y eso y esta bueno habrá que equilibrarla, habrá que montarla Y aún ni la he sacado de la caja y llevo ya un tiempo con ella porque es que no he tenido tiempo para Un mes, un mes justo, no Un mes ahora no, un mes justo que la compré y no, un mes, un mes, puede ser un mes por ahí Justo la cogí para Reyes, más de un mes, casi dos meses Y bueno pues eso, la vamos a abrir, que os parece, venga, la vamos a ver La sierra de cinta, vale, ahora veremos el catálogo y enseñaremos las indicaciones Manual de instrucciones y consejos, esta este que es, esta, bueno, es el último, este que este es el mismo Lo que va a ver que este aquí viene ampliado y un poquito mejor enseñado Esto, ahora lo veremos, porque hay que enseñar, hay que decir modelo, peso y tal Para, vale, el empujador Para, la guía, para 45, 90, bueno, 45, 90, no, no, 30, 30, 45, si Va de 30, 60, 75, 90, o sea, que 90 grados, o sea, de 90, 45 grados La guía Aquí trae llaves y patas, vale, es un accesorio para que todos montaremos La guía paralela, que está muy bien porque coge todo, toda la base, que eso es muy bueno Porque hay algunas que son la mitad o son pequeñitas y no, no hacen toda la base y al final siempre se tuerce un poquito la Esta llega hasta el final, vale, la dejamos aquí Seguimos La, vamos a ver Oh dios Ahora sí La base La base De aluminio Lleva también sus juntas, lleva para, graduarlo Se ve fuerte y se ve, ranumerado también Se ve bastante bien Yo sé Ahora lo también tenemos en su sitio La dejamos arted Ahora lo vamos a encontrar en su sitio Por aquí, por aquí, que si no, no va a ser para ahora. Y la sacamos y tenemos la susodicha. Allá, vamos a ver. Pues aquí la tenemos. Es de la casa de Bridgewater, yo creo que en inglés es un humor. ¿Cómo se dice, Alex? Bridgewater. 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 Vale, pues eso, Bridgewater. Aquí está. Este será su sitio de trabajo. Si queremos trabajar algún, lavar en algún más largo, la giramos, sacamos esto de aquí y ya tenemos nuestro sitio para, para trabajar. Después de pasar a la mesa donde estará la, para trabajar con ella. Bueno, a ver. Aquí es donde va alojada la, la cinta. ¿Vale? Aquí tenemos. Aquí tenemos un cepillito para ir limpiando la banda de rodadura de la cuchilla. Aquí se baja para, pues, para si tenemos que cortar de, creo que es de un centímetro a, mínimo, mínimo un centímetro, creo. De medio centímetro, de medio centímetro, creo que llega hasta nueve centímetros, el máximo de corte. ¿Vale? El máximo de corte son, sí, nueve centímetros. Con la bandeja y todo son unos nueve centímetros. ¿Vale? Es un desunido de estrella. Esto lo lleva para que no le demos a la cuchilla, hay que quitarlo. Los rodamientos de abajo, también hay que ajustarlo según el tipo de, 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 de grosor de la cuchilla. Y ahora miraré a ver, aquí también hay que ajustarlo, este de aquí, ¿vale? Para que vaya bien y no vaya, no vaya, no vaya, no vaya trabajando el interruptor de marcha y paro, ¿vale? Aquí, esto es para tensar la, la, la guía, la guía, si está muy tensa, se puede, se puede romper también, ¿vale? O sea, no es, no es muy bueno que esté muy tensa, pero tampoco muy floja para, porque si está muy floja, el, bueno, pues, lo corta bien, la madera, va, pero si está muy tensa, muy tensa, puede, puede romper también. Es mejor que esté en su punto y ya está, no hay más historia, que esté en su punto, ¿vale? Voy a dejar esto de aquí, que así tendré un poquito más de sitio, para trabajar, venga. Vamos a ver, viene, este protector, tenemos que quitarse la, la cuchilla, hay que quitarse la. Ten cuidado. Protector de plástico para que no se le da la cuchilla, ¿vale? Una vez que él se le ponga... No lo he enseñado, lo tienes que enseñar justo aquí, no más para abajo, aquí, ahí. Este es el protector que lleva de plástico para que no le demos en el transporte, se le dé a la cuchilla, pero esto, bueno, esto va afuera, esto no... Que si queremos transportarla, yo, hay que guardarlo para poder ponérselo otra vez, porque tiene que quitar la bandeja y todo, para poder ponerla para transportarla y que ponérselo mejor, ¿vale? Seguimos. Vamos a ponerle la bandeja, nos vamos a girar, vamos a girar, y le vamos a poner la bandeja, porque si no, así ya lo tendremos. Y ya está. para moverlo, no rallamos ni nada ahí está y lo bulto por este lado aquí llevo una herramienta para montarla ahora veremos a ver para qué es cada una y para qué es esto, ahora me pierdo y no sé qué es un gancho ahora lo miraremos en el guía prosiguemos la bandeja hay que quitarle el tornillo este, para quitar el tornillo este, la palomilla esta que va aquí arriba que es para entrar la hoja de sierra ¿vale? ¿veis? ¿así? ¿vale? ¿por aquí? ¿y? ¿entras? ¿hacia aquí? ¿hacia allá? ¿sí? se me ha olvidado decir que hay que quitar esto primero ¿vale? para poder ponerla hay que quitar esta pieza esta palometa que es la que regulamos para que luego quede firme para que si tocamos esto con algo no eso esta que lo deja firme esto va aquí esto va aquí aquí tenemos los grados ahora la bandeja una vez que lo tenemos aquella en los grados que necesitamos lo fijamos pero hay que quitarlo ahora para montarla porque va aquí abajo abajo no es o no ahí está ¿veis? fácil de montar ¿qué está? ¿qué está? ¿qué está? ¿qué está? está como así ¿no? ¿qué? si, si, espera a ver no está no está 5, 4 agujeros ahora qué complicado ¿ves? ¿cómo ahora está centrada? ¿se ha quedado centrada o no? ¿eh? se lo sabemos con el nivel ¿no? ¿está el nivel ahí? vale ahí está yo creo que sí recolocamos 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 la otra vez la piscilla esta de aquí vale bueno ahora os explicamos un poquito qué es lo que hay aquí detrás ¿vale? las funciones que tienen tenemos un motor el motor es de 300 vatios 230 eh 230-220 50 hercios 1,4 amperios y y revoluciones por minuto 1400 ¿vale? está bien esta es para para tener mira aquí viene un poquito te he explicado lo que es todo ¿vale? este es para que os he dicho antes para la tensión ¿vale? para que quede la tensión correcta ¿vale? tirando por un lado para otro se gira y este de aquí es que hace el disco hace que que los discos que os he enseñado por otro lado hagan así ¿vale? hagan esta esta forma para dejarla totalmente pues si se equilibra alguno o se desvía por algo pues lo podemos regular por aquí esta es para bloquear esto ¿vale? una vez que ya que ya lo tenemos a la altura que queremos ¿vale? tiramos así desbloqueamos y ya se baja y este y lo cierra que ya lo pone que es este que te ayuda a bajar el disco para sacar la la hoja sin tener que tocar mucho la tensión ¿vale? porque si no ¿vale? ahora ya en la hoja veis como está la hoja más flojita ¿vale? a su vez y ya queda otra vez tensa de la tensión que le tenemos dado eso pues no sabía que lo que era ahora ya lo sé por eso te digo que casi casi que vamos a aprender todos juntos cómo funciona la máquina otra cosa más es esto tiene la aspiración que estuvo de creo que es 50 es 50 creo que sí sí, sí 50 porque esto estuvo de de casi es 60 este de aquí esta de aquí es 80 es 50 ¿vale? y va muy bien sin que aquí tenemos el el tope de el tornillo este ¿se ve? este de aquí ¿se ve? ¿de abajo? este tornillo es para regular el cero ¿vale? ahora sí desbloqueamos esto aquí un momentito ¿veis? este de aquí es para el cero una vez que tengamos el cero el 45 ya nos lo nos lo marca el otro el otro tope este lo subimos lo bajamos una vez que lo tengamos y ya ¿vale? hay 45 que creo que se pasa un poquito aquí está el tope este que hay que subirlo para arriba para ahora después ponerlo y este de aquí lo que hace es marcar el tope del del cero que vamos a poner ahora para que vengamos lo apretaremos y así ya vamos a comprobar vamos se ve o no vamos a poner a cero si está a cero hay que ponerla ¿si? tenemos la máquina a cero grados y ahora sobre este eje que es el que vamos a trabajar con el tornillo vamos a trabajar con el tornillo ese tenemos a cero sobre este eje entonces ya podemos poner esto a lo que necesitamos ¿vale? lo tenemos 60 grados 65 vamos a meterlo para dentro un poquito hasta que nos dé hay que desblojar un poco aquí está esto está subiendo está subiendo que ya está a 90 grados que está perfecto ahora para 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 borrar la bandeja ya está a sub 90 grados ¿vale? y aquí a cero con respecto a la máquina no respecto al suelo ¿eh? siempre respecto a la máquina porque el suelo puede estar un poquito desnivelado ¿vale? pues con respecto a la máquina así que bueno vamos a seguir a eso que es lo que voy a hacer ¿ves? la tensión no tiene que ser no tiene que ser los otra cosa los cojinetes los cojinetes de aquí tienen que estar tocando sin apretar pero tocándose uno al otro que yo cuando mueva la cinta se muevan los dos hacia arriba o sea que este de aquí hay que moverlo un pelín para allá no se ve por eso pero se mueven los dos la tensión ¿vale? es señores la tensión yo creo que es si tú la aprietas y no cede mucho ¿vale? voy a apretar un poquito más y ahora la bloqueamos ¿vale? la tensión es esa yo creo que sí es esa falta de tensión aquí está un poquito flojo ¿ves? la aprietamos y yo creo que ahí ya está perfecto volvemos a bloquear para no apreciar los rodamientos estos que lleva aquí si nosotros tienen que estar que cuando se mueva la hoja giren los rodamientos ¿vale? entonces con estos tornillos de aquí los desaflojas y los va juntando se los va separando según la la el tipo de de el tipo de de cuchilla que de fin de sierra que utilice ¿vale? esto esto es de abajo ¿vale? igual si ah y este de aquí atrás este de aquí atrás también tiene que rozar con la cinta ¿eh? este ya toca pues eso se tienen que graduar también los juntas o los separas según el tipo de de sierra que se meta ¿vale? ya está todo graduado ya está todo perfecto para empezar a trabajar con ella lo vamos a enchufar no vamos a bajar porque no quiero meter una madera tan corta ahora para probar yo creo que con esto si yo creo que con esto que hace 4 centímetros que es lo que ¿vale? ¿vale? la enchufamos y la probamos a ver como veis son máquinas muy muy silenciosas ¿vale? y eso me gusta porque el que tenemos trasteros y o tenemos talleres en sitios donde hay población y eso pues cuanto más silenciosas sean las máquinas mejor así no molestas y no tienes problemas de que se te queje nadie ¿vale? y estas máquinas tanto esta como esta ¿vale? las dos son son muy silenciosas las dos la verdad que sí que me ha encantado por eso porque son bastante bastante silenciosas para para lo que son las máquinas son bastante silenciosas ¿vale? vamos a probarla venga a la tensión la tensión es perfecta porque bueno el corte es un corte una sierra a mano ahora probaremos con las guías y bueno está bien corta muy bien de momento claro la cuchilla es nueva también hay que decirlo pero bueno que que corta bastante bien vamos a parar y vamos a poner la guía la guía paralela vamos a cortar con este que vamos aquí ¿vale? y lo vamos a ver espera lo coloco aquí ¿a dónde estoy? ¿a dónde estoy? eso es el poco ruido que hace la máquina pensaba que no hace más ruido ¿estamos grabando? sí estamos grabando vale vamos a cortar ahora con la está a 90 grados justo creo que está bien equilibrado y si no ya lo miraré a ver si está bien vamos a probar ahora la guía paralela y vamos a ver que tal a mí siempre me gusta coger una referencia y así puedo sacar la medida la escuadra mejor ¿vale? y si no pues pones una escuadra y ya está pero bueno si tienes el metro a mano ya lo puedo encendemos a ver venga con la escuadra mejor con la escuadra mejor con la escuadra mejor creo que creo que perfecto creo un metro a ver espera que me pongo a ver caza que si no lo veo vale tenemos tres y medio y tenemos tres y medio justo justo o sea que corta perfectamente el lado bueno y este es el que hemos cortado ¿vale? esta ni pelada y esta igual ¿ves? está perfectamente las cuatro yo creo que es una buena compra esta máquina si no vas a cortar troncos ni nada que vas a cortar maderitas de hasta nueve centímetros te deja te deja cortar y supongo que te dejará cortar bien claro el MDF lo corta rápido pero una maderita de nueve centímetros pues ya o noventa milímetros como queráis ya le costará pero bueno que es lo que hay normalmente se suele cortar bueno este tipo de máquinas son para cortar cosas y tal muy buena compra os la aconsejo muy mucho muy 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 mucho creo que que es un una buena máquina y otra cosa más es que si tenéis alguna duda sobre las máquinas pues mira me preguntáis me lo preguntáis por lo que sea que me lo comentáis le hacéis un comentario lo que sea y yo intentaré deciros que es lo que cuál es el problema que tenéis ¿vale? para para solucionarlo y bueno tanto de esta como de la que hice de la otra que son de la misma casa y con pilator máquinas y ya está pues muchísimas gracias a a máquinas de madera y a Lombarte por por haberme dejado que le compre que le compre estas máquinas que ¿vale? que son una maravilla hasta que no las has probado y las ves no no sabes lo que es ¿vale? y yo creo que es una buena muy buena compra así que familia si os ha gustado dadle a like si no estáis suscritos suscribiros que no cobramos nada por suscribirse y si te has suscrito te ha gustado lo que has visto y le das a la campanita podrás ver más cosas que que hacemos en el canal que aparte de hacer esto hacemos bastante más cosas si no te echas un vistazo al al canal y y si te gustó pues te quedas y si no pues te vas ¿vale? familia recuerdos y un saludo a todos una cosa muy importante de esta de estas máquinas ¿vale? que te viene todo el despiece todo el despiece de la máquina te viene aquí llegas a llamas a máquinas de madera mire que se me ha roto la pieza 7 y ellos van al despiece y saben cuál es la pieza 7 que es la que se te ha roto y te la mandan o lo que haga falta ¿vale? o si es que es todo es que está todo el despiece aquí todo el despiece de la máquina tanto de esta como como de la otra todo el despiece lo que necesites está numerado con su número con su referencia no es son números lo que tiene pero que que está todo hasta el último tornillo está numerado o sea que de lo que necesites llamas y y en teoría no te lo tienen que suministrar ¿vale? llaman y te lo tienen que suministrar pero eso es muy bueno bueno ya si os dejo ¿vale? gracias 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 gracias